Sí, me pregunta también que si la clave del ISR es la 002, sí, la clave de cuando hay impuesto a cargo, pues tendría que ser la 002, pero bueno, nunca te debe dar impuesto a cargo. Las claves, acuérdense que en el catálogo del SAT que dio a conocer el SAT, digo también, aquí vienen en el tipo de otros pagos, aquí está esa parte que incluso fue aumentada este año. Aquí dice que el reintegro que ustedes devuelvan del ISR dentro del mismo mes y que siempre y cuando no hay ejemplo, ustedes en enero por error o por procedimiento le retuvieron de más al trabajador. Claro que no va a haber un ISR, va a haber un reintegro, entonces maneja como otro pago con la clave 001. Bueno, el subsidio para el empleo cuando ustedes lo pagan dentro del CFDI viene lo que es la clave 002 dentro del CFDI. Cuando ustedes chequen cualquier CFDI, sí, de sus nóminas, cuando ustedes pagan subsidio para el empleo, llevo una clave que es la 002. Bueno, sí, para no distraernos. Los viáticos van con la clave 003, o sea, son conceptos que se le devuelven al trabajador, sí, o que se utilizan para como puente, como el caso de los viáticos, la compensación se le devuelve al trabajador con la clave 004, pero ese ingreso que él recibe no es grabable ni integra en ninguna otra base, sí. Cuando se retuvo de más en todo el ejercicio, del ejercicio anterior, en este caso en diciembre, y no lo han enterado, también pueden reintegrarlo dentro del mismo mes de diciembre, pero casi es muy difícil que se dé esto. Lo más común es el subsidio, este sí se llega a dar en algunos casos, el subsidio para el empleo también, los viáticos también, el saldo, la compensación que es el tema de hoy, también, por supuesto, en todas las empresas se debe dar este. Y luego ya entro a otros pagos que, si les das alimentos en bienes, o sea, el servicio de comedor y comida entra como otro pago para el trabajador, se timbra con esta clave 006, el ISR ajustado por el subsidio también, este subsidio efectivamente entregado que no correspondía también. Vean, estas son las nuevas claves que manejó el SAT, ¿sale? Y aquí dentro de las percepciones, bueno, pues también tenemos que todo lo que son los salarios, ayudas, prestaciones de previsión social, derechos de los trabajadores, jubilaciones, pensiones, premios, viáticos, ¿sí? Entonces, vean que el SAT contempló todas las percepciones que puede tener un trabajador, pues de aquí también chequen, me decían, oye, ¿el APTU entra? Pues sí, claro, por supuesto, pues aquí, si te das cuenta, aquí está, te dice que es un ingreso y también forma parte del ajuste anual. Y lo mismo que vamos en las deducciones. Aquí, en lo que son las deducciones. Otro pago. Es importante, digo, tenemos el taller del timbrado de nóminas y ustedes no se preocupen, digo, a final de cuentas, pues aquí lo tenemos grabado y lo pueden ver. Y es que hacemos análisis más de cada rubro. Y bien, dentro de las deducciones, bueno, pues se harán cuenta que aquí está todo lo que son los efectos contrarios a las percepciones, empezando por el ISR que trae una clave que es la 002, pero esta es de las deducciones. Y la otra era ese 001, pero de los otros pagos, ¿sí? O sea, la clave fiscal del SAT. Anticipios a salarios, etcétera. Entonces, ahí tenemos todo lo que son las deducciones. El ISR retenido del ejercicio anterior, que esto es lo nuevo, ¿sí? Cuando hay impuesto a cargo, que como les dije, no debe haber impuesto a cargo, ¿sí? Y el ajuste del subsidio causado, que es un tema nuevo que ahorita comentaremos en un ratito. Entonces, continuamos. Si me lo permiten, tengo otras consultas, pero también se trata de ir dándole, de irles dando el curso, porque también, a final de cuentas, todo eso lo vamos a ver. Digo, ya si se me pasa algo, porque hace rato fui muy claro, todas las percepciones entran. Y si no, a mí me preguntan, oye, la PTU también, pues, claro que entra, ¿no? Pero sí les pido de favor. A lo mejor se pudo ver con todo respeto, se pudo ver conectado después, etcétera. Pero, bueno, la idea es, por eso queda grabado este curso, para que vean cuál fue ese procedimiento en esta teoría que estamos hablando. Todavía no llegó a los ingresos. O sea, en donde, ¿cuáles son los ingresos objeto? ¿Cuáles son los ingresos no objeto? ¿Cuáles son los exentos? Entonces, ustedes me piensan a preguntar desde ahorita, pues, yo digo, espérame, todavía no llego a ese tema. Dame chance, llegar a ese tema y con mucho gusto. Si hay duda después de esto, entonces ya vienen. Y aclaro, y lo repito, dudas del ajuste anual, por favor, porque si me preguntas del NOI, del timbrado, de viáticos, eso no se puede dar aquí. Es un curso del ajuste anual. Muchas personas se conectan por ver el tema del ajuste anual, ¿sí? Es decir, de momento, oye, tengo una duda sobre salario base de cotización. Pues, sí, lo siento. Digo, soy experto en todo el tema de, pero dame chance de terminar mi curso, ¿no? Bien, entonces, hablamos de que los pagos que se hacen de salarios y asimilados, ¿sí? Todos esos pagos que hagamos, para ser deducible la nómina y todos esos pagos, tenemos que cumplir con esos requisitos que ya dijimos, ¿sí? Del artículo 99. Este, entre otras obligaciones, inscríbelos al Seguro Social. En este año, ha sido un año difícil, en donde, derivado del COVID, pues, la verdad, se tomaron, pues, cada quien, a su manera, decisiones correctas, incorrectas. Y, bueno, pues, tenemos esa situación de que se van a dar muchas variables, muchas variables para este año, pero, sobre todo, y lo hago como una pausa, un paréntesis, el 12 de noviembre de este año, se presentó una iniciativa, que ustedes, muchos ya lo conocen, del outsourcing. Hoy, hoy se acaba de, de dar, la, el estudio propositivo, ¿sí? de que el outsourcing ya se le dio el visto bueno de esa iniciativa. En la charla que tuvimos entre amigos en este foro, hace dos días, me hicieron esa pregunta, oye, ¿y crees que pasa esta reforma del outsourcing? Y mi respuesta, con toda seguridad, dije, sí. Y no me estoy equivocando, ¿eh? La reforma del outsourcing viene. Digo, si ustedes trabajan, tienen proveedores de outsourcing, haciendo eso, tienen que estar atentos a esa reforma que viene. La charla que grabamos hace dos días, que está en Facebook, chéquenla, ¿sí? Son dos horas de esa plática muy interesante, con el licenciado Luz Rubén Santillán, nuestro amigo Miguel Ángel Martínez, UC, y su servidor Telesfor Avila, comentamos, a nivel nacional, esta iniciativa, ventajas, desventajas, puntos de vista, ¿no? Pero yo soy muy práctico, yo les dije, ¿va a entrar? Sí. Beneficia, sí, sí beneficia para los que ya somos cautivos, los que son cautivos, pues no les va a afectar, ¿sí? Si yo tengo contratos con empresas de outsourcing, que están en el mercado, ¿verdad? Que tienen franquicias, que están al público en general, pues yo voy y toco la puerta, oye, necesito una secretaria, necesito un contador especializado en costos, necesito, me lo van a mandar, eso es un outsourcing, ¿sí? El tema de la subcontratación que va a desaparecer, sí, sí desaparece, pero esas empresas no van a desaparecer, esas empresas van a cumplir con el requisito de inscribirse en el registro nacional de empresas de subcontratación, y en automático nos van a poder dar un servicio bien, deducible, etcétera. Cierro, porque no es el tema de outsourcing, pero nada más les hice el comentario de esa, de esta, de este tema, para que ustedes nos den seguimiento y nos vayan viendo en todo esto que viene para el próximo año, pero que desde ahorita ya lo empezamos a platicar en esta semana, y lo vamos a seguir platicando en dos, tres semanas antes de que entre diciembre, porque esta reforma va a entrar seguramente en 2021. Yo les puedo decir que no va a entrar, estoy pensando, mi opinión, no entra el primero de enero, pero va a entrar tres meses o seis meses después, seguramente, para que nos den tiempo de estudiarla y que, y que podamos comprenderla y poderla implementar. Nos van a dar por ahí algún plazo, independientemente de los transitorios que manejan los plazos para los procedimientos, registros, etcétera. Entonces, sí, sí, dentro de ello, todo este cumplimiento, que sea a través de outsourcing, se tiene que dar, sí, las obligaciones para las que prestan el servicio de outsourcing, para las que reciben el servicio de outsourcing. Claro, si no son mis trabajadores, no tengo por qué hacer ajuste anual, son del outsourcing, pero si tengo yo como cliente, yo tengo que solicitar el cumplimiento de esas obligaciones para que al rato no se me caiga la responsabilidad, o no recaiga la responsabilidad en mí. si vean que, qué interesante, digo, a veces hasta digo, pues el mismo tema quiero engancharlo a este, y si tú eres un, una empresa que subcontrata los servicios de uno outsourcing, pídele todos esos requisitos, los CFDIs de nómina, las retenciones que hace de los impuestos, sí, de esos trabajadores, el expediente laboral, o sea, tú tienes el derecho, digo, en una transparencia, tienes el derecho de decirle, oye, pues yo quiero trabajar contigo, pero quiero estar seguro porque, pues yo la verdad soy de esas personas, este, muy preocuponas, y no quisiera al rato tener un problema, yo no tengo un problema, y tú no tienes problemas, queremos trabajar, tú eres un proveedor, yo soy un cliente, queremos trabajar, pues hagamos las cosas bien los dos, tú me prestas un buen servicio, yo te pago, sí, yo doy cumplimiento a todas mis obligaciones, pero al rato no que me venga a buscar el seguro social, o el SAT, en donde, pues tú ya diste el cortinazo, y te cambiaste, y bla, 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 este, o simplemente no has cumplido con las obligaciones, ahí sí, les comento, pues hay que tener mucho cuidado, bien, este, y bueno, pues lo que les comento, ahí está también, lo, 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 lo seguimos, pidiendo toda esa información, va a seguir, esto que lo pongo aquí, va a seguir esa obligación, si eres cliente, pídele a tu proveedor de outsourcing, que te dé toda la información, desde los contratos, hasta los pagos, timbrado, y, y hasta el ajuste anual, para que, pues me, es más, pon a una persona que le esté dando el seguimiento a todo ello, y la verdad que esa persona que le va a dar el seguimiento a toda esa relación, a todo ese vínculo jurídico que tienes entre tu cliente y tu proveedor de outsourcing, terminando con el ajuste anual también, créanme que le está dando, hay una garantía de no tener problemas. que en la previsión social, todas aquellas prestaciones contractuales que otorguen las empresas, vales, ayudas, premios, bonos, etcétera, etcétera, tienen que cumplir con requisitos que marca la ley del impuesto de la renta, no es el tema de docibilidad, no es el tema de, de saber, este, cuáles son esos requisitos, pero ustedes sabrán que en la previsión social vienen requisitos específicos, digo, esos ya los, me supongo que los checaron en cada nómina, aportación igual del patrón trabajador, una retención no mayor del 13% del salario, ahí está, ahí está la, la deducción, la dejamos en ese sentido, nada más que son específicas para la previsión social, este, van ese requisito en el fondo de ahorro, no es en, no es en todas, previsión social es extensa, muchos conceptos de previsión social, ayuda para transporte, pues aquí no viene nada de ayuda para transporte, este, premio por asistencia, tampoco les dice, los requisitos, aquí son deducciones específicas, en previsión social debe haber una generalidad, esa sí es para todos, todos los conceptos que ustedes paguen de previsión social, es una generalidad, pero hay otras que son particulares, que en el fondo de ahorro, va una, va una específica, que en el vale, en los vales de, que en los vales, este, que ustedes otorguen, sí, en los vales de despensa, va una disposición específica, que estén autorizadas, esas valedoras que le llaman, este, entre comillas, que en el fondo de ahorro, se cumplan con esos requisitos, que en el seguro de gastos médicos, también, se tengan como beneficio, una prestación, que es el, la, la, la atención médica, el seguro de vida, etcétera, que en las fianzas, esas primas, cubran ciertos hombres clave, etcétera, para esos trabajadores, y, y que el máximo, el monto máximo, que de una previsión social, por trabajador, es de, de 365 veces, 10 veces, el valor de la UMA elevado al año, que son 317,112, entonces, creo que la ley es clara, cuando nos dice, que, que este concepto, son pocos, si se dan cuenta, los que son específicos, y por ahí, los criterios normativos, del anexo 7, como bien les decía, tratándose de los premios, por asistencia, por puntualidad, pues son, no son previsión social, son ingresos grabables, y se les tiene que retener, impuestos sobre la renta, por eso lo asocié, a este, a este tema, las despensas en efectivo, son no deducibles, y son ingresos grabables, por otro lado, tenemos aquí, que el pago a comisionistas, el pago a comisionistas, también nos deja en claro, la ley, que para poder ser deducible, paguen las comisiones, hasta cuando verdaderamente, ya, ellos se enajenaron, ya cobraron, esa, esa venta, ¿sí? Hasta ese momento, hasta que los ingresos, sean efectivamente cobrados, por esos, esos trabajadores, hasta ese momento, el pago de sus comisiones, a ellos, tendrá que ser, este, deducible, y por último, la entrega del subsidio, para el empleo, también, también es claro, que el subsidio, para el empleo, es un, es un requisito, indispensable, por disposición de ley, es, es un mandato obligatorio, que para que sean deducibles, las nóminas, y a los trabajadores, de menores ingresos, que les corresponde al subsidio, tendrás que pagárselo, para que sea deducible, tu nómina, y en cuestiones, de gastos no deducibles, ya sabemos, que el impuesto, de la renta, que se le retiene al trabajador, o el que tú absorbas, como patrón, mediante contrato, es no deducible, el subsidio, para el empleo, que tú también, les pagas, a los trabajadores, de menores ingresos, es no deducible, los viáticos, o gastos de viajes, de manera general, son no deducibles, salvo, que cumplan los requisitos, que marca, este artículo 28, fracción quinta, si, los gastos, en comedores, son no deducibles, salvo, que también cumple, los requisitos, que marca este artículo 28, la PTU, es no deducible, este, es disminuible, más no, es no deducible, si, y recordemos, que también, de los ingresos, exentos, que se, que llámale aguinaldo, liquidaciones, horas extras, que les pagues, a los trabajadores, el 53% de esos, de esas exenciones, es no deducible, si, ahorita lo vemos, porque en esa, hojita de trabajo, que les di, que se les mandó, ahí viene hasta el final, cómo se calcula, ese 53% de esas exenciones, entrando al tema, de los ingresos, de las personas físicas, respondiendo, ahí esa pregunta, que nos hacía Noé, hoy entran todos, si, todo lo que se le pague, en efectivo al trabajador, es ingreso acumulable, salario, bonos, prestaciones, horas extras, aguinaldo, finiquito, liquidaciones, todo lo que se pague, en efectivo, fondo de ahorro, todo eso, es ingreso acumulable, ingresos en bienes, esa despensa, que le das, esos alimentos, que le das al trabajador, en bienes, es acumulable, y bueno, los otros aplican, para otros casos, es una disposición genérica, para todas las personas físicas, pero hablando de trabajadores, es en efectivo, y en bienes, su clasificación, bueno, pues ahí nada más, lo utilizamos para diplomados, ejemplo, el salario, es un ingreso, sí, es objeto, sí, está grabado, sí, y es acumulable, sí, para efectos de las declaraciones anuales, etcétera, el aguinaldo, es un ingreso, sí, es objeto, sí, está grabado parcialmente, porque hasta 30 UMAS está exento, lo demás, que exceda, está grabado, si está grabado, bueno, pues es acumulable, y se le aplica una retención, ¿sale? Y así, cada concepto que vayamos pasando, este, el servicio comedor, es un ingreso, sí, es objeto, no, el subsidio para el empleo, es un ingreso acumulable, sí, es objeto, no, y así, para eso nos sirve, para comprensión, y tenemos, lo que son los ingresos exentos, pues con muchas preguntas, que nos han llegado, en este inter, derivado de, los comentarios que he hecho, relacionados con, el timbrado de, de esas nóminas, y bueno, pues, les voy a dar ese espacio ahorita, para que ustedes estén atentos, tomen nota, y bueno, que les quede claro, la verdad es que aquí no se trata, de dejar con duda a nadie, yo trato de ser muy claro, en toda mi exposición, porque tengo ese dominio, porque me gusta, y porque tengo los fundamentos también, para ello, bueno, si me permiten, vamos a hacer una, una, una respuesta a esta consulta, de Neri, buenos días contador, cuando existe un problema legal, de demanda entre los socios, de una empresa, y uno de ellos tiene bloqueada, la cuenta bancaria, y no se puede hacer nada, desde mayo del 2018, por los tribunales, etcétera, o sea, aquí me están hablando, de que hay un problema, en la empresa, con relación, a las cuentas bancarias, miren, quiero, quiero responder, de una manera clara, a esta persona, pero aparte, a todos los demás, hay veces en que, y hoy en día, ustedes saben que, el día de ayer, se anunció, ya esa cancelación, de cuentas bancarias, por parte de la UIF, si, así como escuchan, cancelación, de cuentas bancarias, por parte de la UIF, sin necesidad, de tener una orden judicial, entonces, pues la verdad es que, vamos, yo desde mi punto de vista, creo que no es, no debería ser preocupante, para muchos, de nosotros, de los que, nos gusta hacer las cosas bien, vamos, que se preocupen los otros, los que están haciendo las cosas mal, o que, o que tienen ahí, dinero que no pueden justificar, etcétera, pero vamos a ser específicos, si aquí, la empresa tiene un problema, por cuentas bancarias, y bloqueo de cuentas bancarias, y la pregunta es, ¿se puede pagar en efectivo la nómina? La respuesta es sí, o sea, dijimos que la ley del impuesto a la renta, en ese artículo 27, permite, que la nómina se pueda pagar en efectivo, o sea, así definitivamente, entonces, no hay problema para, para esta empresa, que dicen, bueno, si hay una, hay una problemática entre socios, es más, vamos a ser un poquito más atrevidos, ejemplo, el director de la empresa, se fue de vacaciones, y se llevó el token, o el token se nos cayó, y se rompió, etcétera, etcétera, al regreso del director, él me hace una transferencia a mi cuenta, de todo eso que yo pagué, y no, no, no más lo digo para nóminas, sí, lo digo también hasta para pagos de impuestos, o sea, yo he tenido que prestar en alguna ocasión así, de que el impuesto sobre nóminas, contador, un favor, écheme la mano, ¿podrá pagar el impuesto sobre nóminas, y ahorita se lo reembolso, o le reembolso y usted páguelo, porque tengo yo problemas en mi cuenta bancaria, se puede hacer sin ningún, se llama pago por cuenta de terceros, lo único que sí tiene que estar justificado, es que si yo estoy pagando ese impuesto sobre nóminas, a mí se me tiene que reembolsar vía cheque, para una cuenta o vía transferencia, ¿sí? En el caso de la nómina, pues si yo estoy haciendo una transferencia, porque además son operaciones que yo he llegado a hacer comúnmente, voy al office deep, bueno, a la empresa de la papelería, donde yo vaya, y compro una computadora, o compro papel, me lo reembolsa la empresa, ¿sí? Ese es un reembolso de gastos, ciertos gastos de papelería, pero a su vez se le llama pago por cuenta de terceros, porque yo pido una factura, y a mí la empresa, me lo reembolsa, fiscalmente se le llama pago por cuenta de terceros, entonces, si yo le voy a llegar a pagar en efectivo la nómina, yo te les for a Avila, de la empresa donde yo trabajo, o le pago a algunos un anticipo de nómina, ¿la empresa me lo reembolsa? Y sin ningún problema, ¿es deducible? Sí, la respuesta es sí. Bien, vamos a continuar con otras, porque son varias las preguntas, que por cierto, varios también me están preguntando, que dónde pueden adquirir el programa, que hace el ajuste anual de sueldos y salarios, entonces, bueno, miren, este programita, está desarrollado por su servidor, cada año, lo sacamos a la venta, es económico, llamen por favor, aquí les van a tener una promoción muy buena, déjenos su teléfono, mándenos su correo electrónico, solicitando el programa, porque con eso se evitan ustedes todo lo que es la mecánica de cálculo, si es el saldo a favor, si es el saldo, ustedes nada más capturan sus datos de los ingresos, la parte exenta, y lo que pagaron de subsidio, y en automático les va a hacer el cálculo del impuesto, y el ajuste anual, entonces, la verdad es que se van a ahorrar mucho tiempo, vieron el procedimiento que les mostré en la primera hora, entonces, les va a ayudar bastante, y bueno, pues, si ustedes, digo, cada año, la verdad es que nos hacen favor de llamarnos, y oiga, es que, como cada año le pedimos el programita, lo tendrá, claro que lo tenemos adelante, aquí lo ponemos a su disposición, y bueno, seguramente que les va a servir, porque ese programa, o esa hoja de trabajo, es el cumplimiento de una obligación, entonces, a varios que me hicieron esa consulta, o ese comentario, con mucho gusto, a los teléfonos que aparecen aquí abajo, a mi correo electrónico, lc-avila, lc, l de Luis, c de Carlos, guión bajo avila, arroba laboral, punto com punto mx, también nos pueden hacer llegar ahí su solicitud, a los teléfonos de aquí de, de Cadefi, a los correos que tienen aquí, y con mucho gusto, les podemos dar esa atención, y seguimiento, para que ustedes con tiempo tengan ese programita, nos pregunta, también Miguel Ángel, que si puedo repetir el comentario, de que en qué casos, o por qué siempre tiene que salir saldo a favor, el saldo a favor, como bien les dije, se da, porque estamos aplicando una tarifa anual, a pagos provisionales, mensuales, que van siendo modificables, por los ingresos, a veces más, a veces menos, y así, cuando son nóminas planas, pues prácticamente, el impuesto a favor, va a ser mínimo, ocho pesos, diez pesos, veinte pesos, pero cuando son nóminas, que van moviéndose, por algún ingreso adicional, un bono, eso hace que en un mes, se dispare el impuesto, entonces ya es muy diferente, a los otros meses, que van en una línea recta, y de momento, se dispara por un bono, y aplica una tarifa anual, a todo un año, ese es un motivo, por cual ese bono, me va a provocar un saldo a favor, cuando tenemos comisionistas, cuando tenemos personas, que reciben, que trabajan por destajo, también son nóminas variables, saldo a favor, también, cuando aplico nómina, cuando aplico ley, a guinaldo, a prima vacacional, y al final, aplico una mecánica anual, también saldo a favor, cuando hay incapacidades, de los trabajadores, durante el año, hay saldo a favor, cuando hay ausentismo, de los trabajadores, sin goce de salario, por permisos, por enfermedad, y sin goce de salario, hay saldo a favor, entonces vean, todos los casos, que se van a dar, esas variables, en que nos van a provocar, saldo a favor, nunca va a dar impuesto a cargo, nunca, entonces, salvo que hay un errorcito, como el que yo les mostraba, que ahí hubo un error, en una percepción, que no configuramos bien, y que me arrojó, 56 pesos, y 40 y tantos pesos, entonces, está bien marcado, que en todos los cálculos, y pese a que en todas nuestras empresas, siempre hay saldo a favor, puse de ejemplo esta, para que vean, que se puede llegar a dar, pero si tiene que estar identificado, en dónde, bien, entonces, son los motivos, Miguel Ángel, para que los tomes en cuenta, y de entrada, pues, más bien, piensa en que te tiene que dar saldo a favor, en todos los trabajadores, que se les va a hacer el ajuste anual, porque, también hago un comentario importante, que es público, hoy, en este año, que desafortunadamente, muchos perdieron su trabajo, les invito, a que presenten su declaración anual, porque, aplicar una tarifa anual, a cuatro meses, que les pagaron de salario, a seis meses, que le pagaron de salario, o venían con, con ocho meses, con salario, que todavía, pudieron percibir del año, conforme al año anterior, ¿sí? Y de momento, les bajaron su salario, en junio, julio, agosto, o sea, ese indicador también, de venir con un salario, este, de promedio de X cantidad, ejemplo, de 20 mil pesos, y a partir de junio, tu patrón te dijo, ya no te puedo pagar 20 mil, te puedo pagar nada más 10, lo tomas o lo dejas, ¿no? Pues sí, con tal de conservarlo, entonces, lógico que seis meses, son de a 20 mil, y seis meses, son de a 10 mil, cuando aplicas una tarifa anual, te va a dar como resultado, saldo a favor también, ¿sí? O sea, vean todas las variables que hay, para que les dé saldo a favor, y cuando fueron dados de baja, y no pudieron conseguir trabajo, o ya están desde su casa, haciendo trabajos, este, vamos sin, sin esa relación laboral, ¿qué va a suceder? Les invito a que presenten, su declaración anual, y les va a dar, saldo a favor también. Entonces, vean todos los casos, Miguel Ángel, pues es una pregunta amplia, buena, y ahí está, ahí está la respuesta, tenemos también, Eva, Eva González, buenos días, ¿y en qué nómina vamos a reflejar, este impuesto a cargo, cómo se va a timbrar? El impuesto a cargo, también lo puedes generar, en cualquiera de las nóminas de diciembre, primera quincena, segunda quincena, o, o este, en su caso, en una nómina especial, pero yo lo que insisto, impuesto a cargo, no te debe dar, ¿sí? Te debe dar saldo a favor, entonces, y ese saldo a favor, tímbralo en cualquier nómina, de diciembre, cualquiera especial, ordinaria, tímbralo en diciembre, buenos días, una, Rim, Rimlom, hace una pregunta, las personas que se incapacitan, en el año, por lo general, ¿les sale un saldo a favor? La respuesta es, sí, sí sale un saldo a favor, Nery Martínez, hemos tenido problemas, con el timbrado, pues el socio se ha presentado, en varias ocasiones, a revocar la fiel, apenas pudimos aclarar, ante el SAT, de esta situación, y ya tenemos la fiel, claro, lo que te piden, para timbrar las nóminas, no es la fiel, te piden el certificado, de sello digital, que para ello necesitas la fiel, y es muy buena tu comentario, bueno, ya tienes la fiel, tramita tu certificado, de sello digital, aún podemos timbrar la nómina, entiendo que es una nómina, que está de meses anteriores, o de años anteriores, mi comentario, desde hace rato, fue, tímbrala, oye, ya llevo dos años, tres años, porque me están haciendo mucho, esa pregunta, ya llevo dos años, tres años, que sin timbrar, por problemas X, o porque ustedes son los contadores, que acaban de llegar a esa empresa, y resulta que el otro contador, así, porque siempre nos echan la culpa, a los contadores, y la verdad, no es verdad que siempre la tengamos.